Me es placer decirles que ya tenemos nombre para nuestro proyecto radial que se transmitirá por la Roca 91.7 y de hecho es justo decir que se transmite porque es posible que cuando te toque ver este capítulo ya estemos oficialmente al aire de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde donde se cae el show es el nombre de nuestro programa y es alusión a que en nuestro país hay muchas cortinas de humo en nuestro país se ponen muchas bolas a correr y es muy difícil que un político te diga la verdad y para eso un grupo de analistas que estará junto a un servidor estaremos tratando de ver por donde como digo a veces le entra el agua al coco porque de lo único que no podemos tener duda es que estar en el poder es una irresistible invitación a nuestros políticos a mantenerse en una mentira eterna pero no te preocupes no es tanto un asunto de decir que tenemos la verdad sino de activar el espíritu crítico y llegar bien cerca a la misma donde se cae el show por la Roca 91.7 de lunes a viernes un servidor a Neudi Santos junto a un equipo de profesionales de la comunicación este proyecto tendrá también su propio canal de YouTube y por cierto hablando de YouTube si eres habitual y aún no te has suscrito a impolíticamente correcto te invito a que lo hagas ahora y te unas a esta comunidad y nos ayudes a llegar más rápido a los doscientos mil suscriptores gracias de antemano activa la campanita y comparte estos contenidos siempre que gustes recuerdo esa batalla que libraron a Tuey de Camps e Hipólito Mejía en el año o en el periodo más bien dos mil dos mil cuatro se decía que como a Tuey de Camps no llenaba una sola guagua y que por lo tanto su liderazgo era débil en cuanto a raigo populista pues no representaba amenaza de cara a las pretensiones reeleccionistas de Hipólito Mejía y es que a partir del año dos mil dos a Tuey comenzó a estar muy atento en torno a las posibles pretensiones reeleccionistas de Hipólito y ya saben ustedes cómo terminó aquello no podemos decir en términos categóricos que la división que propició a Tuey de Camps fue la base que impidió que Hipólito se mantuviese en el poder no porque ahí tenemos la crisis bancaria del año dos mil tres pero sí se puede decir que la crisis que propició a Tuey de Camps fue un dolor de cabeza no sólo para Hipólito sino para los elementos que en ese entonces encarnaban la reelección del mismo entre ellos Guido Gómez Mazara quien hoy reconoce que fue un error asumir esa lucha contra a Tuey de Camps al nivel que él la somatizó y aquí viene todo esto a que en el presente estamos a punto de vivir una repetición de esa historia estamos a punto de presenciar cómo se vuelve a reeditar ese capítulo la misma situación, el mismo conflicto sólo que con dos actores diferentes me refiero al actual presidente Luis Abinader y a el ingeniero fundador del partido revolucionario moderno el ingeniero Ramón Alburquerque y digo que es el mismo capítulo porque se vuelve a cometer el mismo error se está diciendo que como Ramón Alburquerque no reúne tres gatos es un elemento que haga lo que haga diga lo que diga no hay forma humana y menos política en la cual pueda convertirse en un obstáculo a la reelección del presidente Luis Abinader que ya está montada y aquí quiero hacer una revelación Luis Abinader ya está comenzando a ver con recelo las declaraciones de Ramón Alburquerque y este lo sabe y es por eso que no podemos ver como un tiro al aire o una pata voladora uno de los más recientes posteos de Ramón Alburquerque en el cual dice que de ninguna manera él va a tirar piedras al partido que él ayudó a llegar al poder pero también habla de que él no anda en buen dominicano joseando cargos estoy citando o más o menos citando en mis palabras el mensaje que dejó colgado en ese tweet Ramón Alburquerque y esto viene porque ya él sabe que hay un contraataque sobre la base de las declaraciones que él o críticas más bien que él ha hecho en los últimos dos meses en torno a las gestiones las maniobras las decisiones de Luis Abinader pero sobre todo porque él ha retomado el tema de las bases del partido el descontento de las mismas y cómo esto o más bien cómo se pretende no solamente él porque a Méndez Ramón Alburquerque hay otros que están listos para tomar ese discurso y aquí usted tiene que hacer un stop porque fíjese que hace un año que estamos con la misma cantaleta de las bases del PRM que no se sienten satisfechas nosotros hace más o menos tres meses pronosticamos en un capítulo de manera contundente pero lo contundente no por soberbio sino por seguridad de que ese reclamo de esas bases no se iba a atender y aquí usted tiene que preguntarse pero cómo estas bases siguen o cómo más bien Luis Abinader pretende que estas bases van a volver a votar por él en el 2024 no tanto para que se mantenga como presidente sino en caso de que se hagan unas primarias internas para revalidarlo como tal y aquí juega un papel importantísimo y preste atención a esto lo que yo llamo el síndrome del masoquista que lo obliga a postergar a futuro aquello que incumplido en el presente le propicia un dolor que al mismo tiempo le ocasiona placer es una formulación que hemos creado para tratar de entender el comportamiento de las bases del PRM porque sabe usted que cuando Luis Abinader se proponga una vez más como candidato de ese partido esas mismas bases que critican que el presidente se ha olvidado de ellas son las que van a ir a las urnas muy disponibles muy displicentes a volver a votar por ese mismo Luis Abinader ¿qué significa esto? que esa estrategia o táctica más bien de Ramón Albulquerque y otros de apostar a las bases para hacerle un lío a Luis Abinader en esas primarias a no ser ojo con algo a no ser que el partido decida ratificar al presidente como candidato en una asamblea ya eso sería otra cosa pero hay una pregunta que se tiene que responder porque es cierto ¿cuál es el arraigo que tiene Ramón Albulquerque? de momento no vemos nada que ni siquiera a modo de sombra pueda preocupar al presidente y aquí viene el elemento revelador de todo esto y que es una variable que no se ha tomado en cuenta lo que motiva lo que hace que Ramón Albulquerque se sienta muy seguro de sí mismo es sentirse superior intelectualmente no solo al presidente Luis Abinader sino a cualquier contrincante que pueda aparecer en el camino o sea Ramón Albulquerque apuesta a su superioridad intelectual que no le quepa a usted la menor duda de eso ese es el elemento diferenciador del principal opositor interno que tiene Luis Abinader que en este partido yo soy el que más sabe en este partido nadie está por encima de mí y aquí yo debo como se dice en buen dominicano dársela a Ramón Albulquerque porque es cierto al vuelo no me llega el nombre de una persona que en términos de polímata esté al nivel de Ramón Albulquerque y fíjense como son las cosas de la vida que una facultad un talento una virtud que de repente no suele ser muy apreciada en República Dominicana porque aquí a los eruditos a los intelectuales se les ve como locos como prepotentes como que más vamos a ver como gente que anda con la narí para ese es entonces el mismo elemento al que acude Ramón Albulquerque para convalidarse a sí mismo y entender que él está al nivel o por encima del presidente y el que aparezca casualmente algo similar ocurría con el licenciado graduado de filosofía en una universidad extranjera a Tueyde Camps de cara al entonces presidente Hipólito Mejía o sea que hasta en ese punto había similitudes ahora bien la pregunta del millón es si este enfrentamiento que hasta el momento ha sido por así decir infravalorado llegará a un punto tal en el que en efecto propicie un trago amargo para el brebaje reeleccionista de Luis Abinader la seguridad jurídica de tu empresa la tienes a mano con CeproJur protege tus intereses protégete tú si ya has decidido liberarte ser pequeño o mediano empresario tienes la contabilidad cerca de ti te hace falta la pata jurídica porque nunca sabes en qué momento tu empresa se verá envuelta en un conflicto que lo amerite y para eso tienes que contar con profesionales como la gente de CeproJur que tiene planes de consultorías jurídicas corporativas a un nivel que económicamente no es una carga para el presupuesto de la misma protege tus intereses protégete tú con CeproJur números en pantalla ahí los tienes y si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10% adicional de descuento CeproJur Danilo Medina ha de estar muy pero muy preocupado su mente debe estar en este instante en un estado muy turbio y el panorama interno es decir ese ejercicio que tú haces cuando desde la privacidad del rincón más íntimo de tu casa o apartamento piensas en lo que te depara el futuro y te dices caramba no es nada bueno eso es lo que tiene que estar ocurriendo con Danilo Medina porque el expresidente ha cometido una pifia que así lo revela que así lo pone de manifiesto y es que vemos como ante la partida del astro dominicano ese gran artista Don Johnny Ventura todo el mundo en las redes sociales pues exteriorizando lo que significó el legal o más bien el que hacer cultural artístico de Johnny gente incluso de otros países pero cuando encontramos un vacío en cuanto a la figura de Danilo Medina haciendo un ejercicio póstumo usted no puede hablar de que caramba el expresidente no lo hizo porque porque él no es muy dado a usar Twitter y así de manera sucesiva pueden venir más argumentos más pretextos y que quede claro que no estamos en este breve análisis hablando de Johnny Ventura sino partiendo del hecho de que a Danilo Medina se le olvidó escribir o visitar en el palacio de los deportes como lo hicieron otras figuras públicas aquel féretro en el cual yacía el cuerpo de Don Johnny a él se le pasó se le olvidó sí pero aquello ocurrió porque la mente de Danilo Medina está en otra cosa y tú y yo sabemos en qué está la mente de Danilo Medina él está pensando en aquello de la lucha contra la corrupción la justicia independiente aunque él no se crea ese cuento porque en todo caso de cara a sus intereses el resultado es el mismo su brazo derecho a nivel de seguridad preso su principal consultor jurídico preso su hermano preso otros elementos cercanos a él que se dice que ya también huelen arreo porque sin haber pisado una celda tienen el tufo de prisión fue por eso que a Danilo Medina se le olvidó aún él no fuese un amante acérrimo o empedernido de la música del caballo mayor pero se le escapó cumplir con ese ritual dentro de lo políticamente correcto un expresidente una figura que incluso él mismo analizándose no tendría por qué pensar que caramba por qué no hacerlo la gente no me desprecia tanto si yo redacto un tweet o lo mando a publicar que se yo pues la gente no tiene por qué criticarme porque estamos en un momento de duelo nacional pero Danilo Medina el expresidente ni siquiera hizo ese ejercicio crítico muy elemental porque Danilo Medina está pendiente a otra cosa señores que al expresidente se le haya olvidado o no haya querido postear algo en torno a ese tema que durante varios días no sólo se tocó en República Dominicana sino que fue tópico de referencia en otros países en donde incluso CNN por sólo citar una cadena hizo un reportaje biográfico o subió volvió a subir más bien aquel aquella entrevista que le hizo Camilo y ese contenido de alrededor media hora yo lo dejé en casi 700 mil vistas no sé si al momento de que tú estás viendo este análisis ya tiene cerca de un millón o más de un millón etcétera etcétera pero traigo esto a colación para que usted tenga una idea fue un hecho que no hay forma humana en la cual usted pueda justificar a cualquier elemento de poder en nuestro país que se le haya olvidado digamos hacer su comentario póstumo a modo de último adiós a este gran artista Danilo no lo hizo y no lo hizo porque ya es más que palpable que el hombre está sobradamente preocupado y tú y yo sabemos que sí que tiene razón para estarlo y tú